Así será mujer, tú lo has querido, en vano te disculpas, ya está hecho. Resígnate nomás, que ya el olvido, comienza a acariciarte aquí en mi pecho, resígnate nomás, tú lo has querido. Tal vez mañana cuando muera el día, y esperándome estés con gran tertura, la brisa entonará su sinfonía, y yo no he de volver, tal vez perejura, si no es mañana volveré otro día. Así será mejor, tú lo has querido, no esperes más mujer, todo está hecho. Consuélate nomás, que ya el olvido, comienza a acariciarte aquí en mi pecho, resígnate nomás, tú lo has querido. No existes para mí, no desesperes, pues tú con tu falsía fuiste perjura, que te perdone yo jamás. Mujeres como tú, imposible no desesperes, se les perdona así, en la sepultura. Gracias. 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 Gracias.